Viva la vida, siga la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va a estar Viva la vida, siga la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va a estar Paso adelante, paso atrás, cinturita, si es como va a estar Vamos allá, vamos a irte el ritmo Paso adelante, paso atrás, cinturita, si es como va a estar Vamos allá, vamos a irte el ritmo Voy a venir, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a venir, voy a gozar Vivir, vivir, la 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 Voy a venir, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 darüber, voy a irte el ritmo Gracias por ver el video.